Entérate de cuáles son los errores que cometes en la crianza de tus hijos creándole programas tóxicos inconscientes según la bioneromoción. En los videos anteriores estuvimos hablando de que la base de la sociedad es la familia y que para que un núcleo familiar sea sólido se necesite de un hombre y una mujer que estén en armonía y que ambos tengan bien claro el rol dentro de la relación. Y que para ti mujer tu prioridad seas tú, luego tu marido y luego tus hijos. Y para ti hombre tu prioridad eres tú, luego tu mujer y luego tus hijos. ¿Por qué? Porque los hijos vienen y se van. En cambio tu compañero de vida es para siempre, al menos en una relación sana como Dios manda. Tus hijos no son tuyos, son prestados por Dios para que tú hagas hombres y mujeres de bien con valores y principios que sepan tomar buenas decisiones sin ti, no que dependan de ti. Y luego se vayan a construir su familia y a construir, aportar a la comunidad. Ahora bien, cuando una relación o la estructura familiar se rompe, la mujer queda a cargo de los niños y empieza a proyectar en ellos creencias inconscientes. Se activa los programas y el ego empieza. Es que ellos me necesitan. Es que para ellos yo sí soy importante. ¿Por qué tu mujer dejaste de darte prioridad y dejaste de darte importancia? Y comienzan los errores. Hay un error, por ejemplo, crear hijos narcisistas que son hijos con un complejo de superioridad que cuando son adultos no saben empatizar con los demás. Otro error es que como la mujer ya perdió a su hombre o al papá de sus hijos, proyecta sobre los varones el modelo de hombre ideal, por lo tanto los casta. Otro error es cuando le aplauden todo o no hay un esfuerzo por parte de los hijos porque tú les facilitas todo. Esto hace que cuando lleguen a la adultez no tengan resiliencia. Y con respecto a las niñas, lo que hacen es que cuando son adultas se buscan inmaduros emocionales o hombres infantiles porque el inconsciente dice si a mi mamá no le fue bien con mi papá yo necesito encontrar a alguien que yo pueda controlar para asegurarme de que esa figura paterna esté presente. Por lo tanto, se buscan hombres infantiles donde ellas puedan tener la última palabra, por decirlo así. Ahora bien, también hay hijas o niñas que salen embarazadas rápido porque no hay valores ni principios, la estructura familiar se rompió y esto hace que busquen hombres que la violenten o hombres que literalmente no sirven para nada, como su papá. ¿Vale? Porque recordemos que las creencias inconscientes lo que hacen es darnos la razón. Si yo tengo una creencia donde mi mamá me decía que los hombres no sirven, yo voy a conseguirme hombres que no sirvan para poder darme la razón. ¿Vale? Ahora bien, rescatemos la base de la familia porque es clave. Y tú, mujer alfa, para ti, esto no es natural. Hay un principio bíblico y un principio sagrado donde la energía masculina es la proveedora, es la que sale a casar, es la que construye. Y la energía femenina es la que debe darse prioridad, debe cuidar del hogar y debe inspirar al hombre. Yo no te digo que no seas proveedora, al contrario, te digo que construyas tu mejor versión como mujer, como mamá, como esposa, pero que le des la cabeza del hogar a quien lo tiene desde origen. Es un principio sagrado y bíblico. Dios hizo al hombre y a la mujer para que se complementaran y construyeran una sociedad. Rescatemos a la familia porque si no te has dado cuenta quebrantando a la familia y separando es más fácil controlar a la humanidad. Así que ese show que hay allá afuera de que las mujeres no lloran, sino que facturan, de que no necesitan un hombre, de que pueden ser mujeres alfa y toda la cosa, es precisamente para separar y poder controlar con mayor facilidad. Comparte este video para un despertar de conciencia y colócame en los comentarios un yo quiero si te gustaría saber por qué lo que te enamoró de tu pareja al principio de la relación es exactamente lo que hace que termines con él o ella. Gracias por escucharme.